Este era el panorama de esta vía en el barrio Campo Valdés, donde a causa de la lluvia y una falla en la red del acueducto, se crearon ocho huecos que impedían una movilidad fluida. Todos estos majoles que recogen una quebrada que baja por acá y se encuentra con una que viene en la 48, se rebosó y botó y empezó a abrir todos estos boquetes. Las dos cuadras afectadas por los huecos fueron intervenidas por la Secretaría de Infraestructura y Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, además de EPM. Es un trabajo conjunto entre las dos secretarías y EPM. Lo finalizamos, en este momento ya tenemos la vía abierta, entonces hay circulación normal en la zona. Los mayores beneficiados con esta reparación son los habitantes del sector, quienes aseguran que con la vía reparada, el comercio y la movilidad mejorarán de manera significativa. La gente andaba muy preocupada por los huecos que se están presentando en la calle y ya al ver que el municipio de Medellín comenzó a arreglar eso, ya la gente estaba muy contenta. La reparación hace parte del plan de la Secretaría de Infraestructura de Medellín en la intervención vial que para este segundo semestre cuenta con una inversión cercana a los 58 mil millones de pesos.